Bueno, vamos a tratar de alguna manera en conjunto mejorar esto. Entonces, desde que dice, no es malo cambiar o hacer un cambio en la estructura, porque todos sabemos que tenemos nuestros modos, tenemos los maquillajes y no deberíamos tener ningún problema. Y entonces hacerlo, ver cuál es la mejor manera, cuál es la mejor forma. ¿Por qué digo esto? Porque a partir del aprendizaje esperado, que está registrando en su cuaderno y que tenemos todos los anteriores, si recordamos, la dificultad nuestra estaba en la isoménica. Y nuestro registro indica que tenemos bastante deficiencia. Entonces, más que nada, entendemos la estructura entre D se ve acá. Aquí está nuestro problema. Más aún asociado a la extracción de aquí, está. Entonces, algún individuo puede haber tenido un 2, pero su veloye igual 3. Pero no importa. Logró un avance en este tercero de evaluación, a partir de la isoménica, que va a ser distinta a la anterior, lo vamos a hacer con el material que yo le traigo. Además, le traigo un regalo. Sí. ¿Qué es para el día de mañana? ¿Recuerdan cuando las chiquitas se quejaban que les caía con el cabello, con el tema de las chimpas? Y los jóvenes también, y se metían por aquí por el interior, y se quemaban. Bueno, yo traje la solución. Entonces, ¿qué les parece si recordamos aspectos generales de la isoménica? Número uno, que tenía que tener cuántos grados a partir de la paralela, o de la horizontal. 30 grados. 30 grados. En ambos lados. Isométrica. No hemos hablado de otros tipos como la caballera, por ejemplo, pero solamente hemos hablado de la isométrica y de una vista, desde un punto de vista de un objeto. Eso es. Entonces, la dificultad también es cuando, recuerdan que yo cuando hacía la isométrica aquí con reglas, etc., las medidas no más coincidían. Bueno, está aquí la solución. No, no, no. Claro, para que entendieran de qué lo que ustedes estaban viendo ahí adelante es exactamente lo que van a estar dibujando en su plan. En esta oportunidad, como les digo, se puede pasar. O sea, saca puntas, un set de reglas, un escalímetro, un lápiz grafito, una goma. Y ustedes ponen qué parte. La manta. La manta. Esa no se puede quedar en casa. Y eso es lo que yo requiero que un día esté aquí en los dos de ATS. No. Uf. Está desaparecido. Por favor. Ojalá sufrir. Ya. Entonces, señorita Fiorella, por favor, ¿me puede ayudar? Sí. En vez de entrar ahí. ¿Cierto? Sí. Cierto. Por favor. Uno a cada uno. C siete reglas desde... Desde... Con el oficio de... Farmacia Nene. No. Eh... Libreía. Libreía Nene. Farmacia. Gracias. 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 esta parte que nos salga esto que nos sale para evitarlo ya el cuarto vamos acá se parece al bueno claro es suyo por favor para que recordarles decirles que los 30 grados son a partir los 30 grados en ambos costados y tienen el instrumento ahora en él ya en cuanto a la escala esta está en en la isométrica ¿cierto? sin expresión de vista solamente la isométrica ahora esto debe quedarles exactamente igual aquí estamos estamos ¿cómo decirlo de una manera? bien muy estamos dejando fuera nuestro problema que el dibujo que disfrutaba no descalzaba con el que yo hacía la isométrica y era porque yo hacía la isométrica casi a mano alzada y no metía no picaba la regla entonces las medidas o las vistas no te coincidían ahora fíjense bien que tiene una vista en este sentido y que veo esto ¿se fijan? ya estoy viendo esto tiene otra vista superior cierto que va aquí tiene una vista de lápices gomas sacapumas una de lápices gomas entonces yo les voy a pasar una hoja milimetrada miren hemos ahora tenemos un problema menos recuerden que la hoja es formando a cuatro de edición buscar el centro bueno ahora con una hoja milimetrada ya no tenemos ese problema entonces vamos a tener una sola hoja una one one bueno ya ¿yo les perdi? ¿qué? 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 chicos esta es la hoja una si la espropea era ya esa todavía la la cartera es para que la use como soporte para la hoja recuerden también que ustedes decían no pero ¿qué pasa que me he ido a dar porque tiene cositas en el uno tiene hoyito no ahora también miren miren qué maravilla entonces así usted utiliza todos sus objetos lo que no lo utilice la parte inferior ¿ya? tenemos vamos a ahorrarle 10 si no va a ser hasta las 4 vamos a ver la hora ¿qué hora es? vamos a decir entonces que lo vamos 4 horas 9 vamos a partir dentro de 5 minutos voy a comenzar a colocar el tiempo pero nos debe superar los 40 minutos por el rato deberíamos al toque de timbre que está listo ya ya gracias Luis miren ¿con qué voy a medir este ángulo? con la cuadra ¿con la cuadra? bueno podría ser con la cuadra ¿con cuál de ellas? de las que están en el centro con el transportador dice acá también ¿con esta? voy para los dos cuadras ¿cómo se llama? no tiene tenemos dos tipos de cuadras podría ser aquí tengo 90 45 45 grados tengo 90 ¿cuánto tengo acá? ¿cuánto tengo 30? ¿cuánto tengo 30? ¿cuánto tengo 10? ¿cómo lo puedo saber por favor? bien he aquí el transportador la suma de mis ángulos me debe dar un tanto ¿cuánto es ese tanto? 100 la suma de los ángulos 180 180 gracias a esta vida por favor ojalá esto lo conservara que le va a permitir mientras el mejor estado se encuentre la reta mejore su dibujo ¿ya? entonces esto debería no haber un cuidado es que era un cuarto ¿no? ah tercero Scarlett por favor debes fallar sus ombitos no se le cayó nada ok si escuchamos un ruido es porque se le cayó un ojo a Scarlett que es el ojo el lente estamos listos para comenzar señores todos tienen su goma todos tienen su sacapunta ahora viene llegando el grafo tiene oye te voy a decir viene el sacapunta viene llegando el grafo este sacapunta viene desde Turquía ya por favor no lo pide 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 dice Turquía no a ver no a ver no a ver no a ver y es de diferentes colores si no si no ah este es que este como el puño es el mismo no no son diferentes es que es que si no a ver Es metálico. Es metálico. Es metálico. No, 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 no. El tiro. La aguja. La aguja. No, no, no. No, no, no. Bien. Chicos, por favor pongan... No. O sea, que yo les puse por favor el lápiz que yo les estoy pasando. Utilicen esto por el lado de acá. Chiquitos. Ponen este objeto aquí. Eliminen todo lo que no te sirve sobre el auditorio. Póngalo abajo. Utilicenlo. Exacto. Entonces. Mi tercera isométrica. Atención. Tercera. Esta sería la número... Tres. Esta sería la... Sí. Esta va a ser la tercera nota de la isométrica. Arriba. Acá es. Ahora...